Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, ayer en el capítulo 92 del desafío 20 años, fue eliminado Santi con su compañera Camila. Como es costumbre en día a día, Santi reveló detalles exclusivos de su paso por el desafío 20 años. El ex participante comentó que pensó que iba a llegar más lejos, pero las cosas no se dieron. Pero lo que lo ayudó para que su paso por el desafío dejara huellas fue que no se tomó nada personal. Esto lo dijo con respecto a Natalia, que casi nunca tenía comentarios positivos acerca de él. Recordemos que Natalia le pidió disculpas a Santi antes de abandonar el desafío. De hecho, Santi reconoció que el box de aire le daba muy duro, que durante el desafío a muerte había una parte que era de aire y eso lo dio durísimo. Sin embargo, comenta que está muy triste por haber sido eliminado, que quería llegar más lejos. Santi también habló de Alejo, comentó que él sabe que fue Alejo el que hizo que lo sentenciaran con Camila, pero que Alejo es un excelente competidor, un gran ser humano y que lo hizo fue por estrategia. Gracias. 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 Gracias.